Ha faltado rematarlo, ¿no? Sí, creo que la luchamos, jugamos bien hasta los últimos cuatro minutos, que ellos se nos alejaron, pero nos vamos contentos con el esfuerzo. Menuda jugada espectacular de mate con falta personal. Eso surge en el momento, ¿no? Sí, yo pensé que yo solo, que no venía nadie atrás. Y fui como si fuera... Es más, lo vi el último ya cuando estaba ahí arriba. Pero sí, surge en el momento. A seguir y a pensar ahora en el próximo partido, supongo, y coger otra vez la buena tónica que llevabais, ¿no? Sí, sí. Sabíamos que hoy las probabilidades iban pocas, que ganemos, pero bueno, creo que tenemos que corregir los errores que tuvimos. Pero sí, como dijiste vos, hacia ahí que vienen muchos partidos de la Champions y la ACB por delante. Muchas gracias, Juan.